hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a aprender a emitir una factura electrónica desde sistema de emisión electrónica portal sunat bueno lo recomendable es usar internet explorer para una navegación más fluida puesto que en los otros navegadores no funciona también el sistema de emisión electrónica bien entramos a la página de sunat a trámites y consultas con nuestra clave sol dentro de esta ventana nos vamos a la opción empresas luego comprobantes de pago y sistema de emisión electrónica sol dentro de ello vamos a encontrar factura electrónica y clicamos en emitir factura si es la primera vez que vamos a emitir nos va a aparecer estas opciones solo le damos en aceptar o continuar bien acá ya ya tenemos que ingresar los datos de la factura como por ejemplo el RUC del contribuyente receptor de la factura y algunas características que en este caso lo vamos a dejar por defecto si se fijan podemos girar en varias monedas en este caso lo voy a dejar en soles clicamos en continuar y en esta ventana vamos a agregar detalles a la factura que vamos a emitir por ejemplo tenemos que registrar el establecimiento del hospedaje y para ello solo le damos clic en registrar y nos va a mostrar las las direcciones de la empresa al que estamos emitiendo registramos luego nos vamos a la opción adicionar para adicionar el detalle de la factura clicamos en adicionar y en esta parte tenemos que distinguir si es un bien o servicio en este caso voy a seleccionar un servicio y en la parte inferior tenemos para llenar cantidad de unidad de medida código y esta parte que es la descripción entonces yo voy a seleccionar el servicio y voy a llenar la descripción si se tratase de bienes seleccionamos bienes tenemos para escoger cantidad e incluso unidad de medida más abajo tenemos que ingresar el valor unitario sin y gb también nos muestra opciones de la factura si es grabado exonerado o in afecto por defecto ya viene como grabado en esta parte tenemos que ingresar como les indicaba el importe sin y gb ya el sistema calcula el igb y el valor total del ítem o de la factura revisamos la información y luego de ello solo clicamos en aceptar aceptamos y ya tendríamos la factura y ya tendríamos la factura si deseamos agregar más detalles solo le clicamos en adicionar en este caso vamos a continuar y en esta ventana si deseamos podemos agregar algunas observaciones pero en todo caso solo clicamos en continuar y esta sería la vista previa o la vista preliminar de la factura para emitir le damos en guardar o emitir aceptamos en el mensaje en este punto tenemos tres opciones podemos emitir, retroceder o cerrar esta ventana en caso tengamos algún inconveniente con la emisión del comprobante bueno como les indicaba este sistema funciona mejor con el navegador internet explorer y por eso es recomendable usar ese navegador pues bien ya tenemos la factura solo nos quedaría imprimir o guardarlo en formato xml o pdf en este caso lo voy a imprimir en formato pdf para poder enviarlo a las personas que lo requieran para ello nos vamos a la opción imprimir y si tienes windows o windows 10 escoges microsoft brain to pdf seleccionas en la carpeta donde lo quieres imprimir o guardar la factura en formato pdf pues bien eso sería todo los pasos a seguir para lograr emitir una factura electrónica desde el sistema de emisión electrónica portal sunat si deseamos podemos ingresar un correo al cual podemos enviar al cual se le va a enviar el archivo xml incluido bueno espero les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal para que nos explican toda la información del canal nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!